bendiciones que dios te bendiga estoy aquí para contestar una pregunta sobre una persona que pertenece a un chat de camioneros de miami la pregunta dice cómo les va amigos necesito ayuda tengo que pasar por una pesa y nunca lo he hecho no sé cómo es suena raro pero es la realidad y si me pudiera explicar gracias aparentemente 28 personas le contestaron no sé cuál fue la respuesta de 28 personas pero tengo miedo de que esa 28 personas lo hagan asustado bueno mira joven ahí es el letrero blanco a la derecha significaba que todos los vehículos comerciales tienen que mantenerse a la derecha y entrar a la pesa una vez que entras a la pesa debes de mantener la velocidad correcta hay letreros que dicen que vayas vamos a poner a 20 no vayas a 21 porque automáticamente tú estás por encima de la velocidad se dice a 20 y a 20 luego del letrero blanco te viene un letrero como ese a mano derecha que dice que está abierta o cerrada si dice que está abierta te toca entrar si dice que está cerrada entonces te toca volarla no tiene que entrar la pesa viene aquí a la derecha una vez que tú entras a la derecha te mantienes a una distancia prudente tratas de bajar la velocidad antes de entrar ahí a esa rampa para que cuando ya entres esté a la velocidad correcta mira como a la derecha hay cámaras hay sensores y hay de todo lo cual está cogiendo todo tu movimiento luego que entras te mantienes a una distancia prudente porque vas a pesar una pesa en movimiento la cual te va a decir a la señalización ahí arriba si miras arriba dice que prosiga hacia la izquierda si te dice que vayas a la derecha es que te van a hacer una inspección más profunda pero para que no te manden a hacer la inspección más profunda tienes que siempre tener tu vehículo en orden y te lo voy a explicar más para adelante pero como puedes ver hay camiones a la derecha en esa caseta hay un hoyo en el mismo medio que ellos pueden chequear el de la plazona de abajo de tu vehículo igualmente te chequean el vehículo en todo el alrededor dependiendo de la inspección si notas bajo más la velocidad porque había otro letrero que decía que fuera más lento al fin y al cabo lo que quiero que entiendas es que pasar por una pesa no debe ser el horror tuyo aunque si lo es para muchos pasar por una pesa debe de ser algo que tú te sientas cómodo en hacer no que tú te sientas que ay dios mío que es esto me van a multar y me van a quitar el vehículo me van a sacar fuera de servicio me van a hacer cosas si tú no quieres que te saquen fuera de servicio antes de tú coger y pasar por un lugar donde haya una pesa debes hacer una de las cuantas siguientes cosas por ejemplo ahora te voy a enseñar otro ejemplo de otra pesa pero te voy a hablar de algo diferente debes escoger y tener tus papeles en orden todos los requeridos por las leyes federales para transitar debe estar en orden si notas en este video que el camión a la izquierda siguió y no entró a la pesa es porque tiene un transportador que le dice que su carga está bien y que se puede seguir son una cosa que él paga aparte para eso se llama pre-pass entonces volviendo al tema si tus papeles están en orden y todo está bien no debe preocuparte pasar por una pesa tú debes de mantenerte el vehículo entonces te debe de ser tu próxima preocupación que todas las señales funcionen que todas las luces enciendan que las luces del trailer también enciendan que todas las señales del trailer también enciendan que la bocina funcione que el freno tenga suficiente grosor que las profundidades de la goma también tengan suficiente grosor y todo así por el estilo si tu vehículo está en orden tus papeles están en orden luego te toca preocuparte por tu licencia y si tu licencia está en orden y tú estás manejando la combinación correcta de vehículos no debes tener preocupación ninguna así que espero que te haya contestado tu pregunta de esta manera porque te enseñé dos ejemplos de muchos de los cuales yo pasé por pesa y no tuve ninguna preocupación de qué podría pasar ya que mi preocupación podría haber sido otra si tuviera sobrepeso o algo por el estilo así que espero que te haya podido contestar tu pregunta Dios te bendiga y la paz de Dios sea contigo muy bien muy bien ahora vamos a tocar este tema de esta persona que dice me encendieron en la pesa de Perryville Maryland en la I-95 Sur por 205 millas en personal use para llegar a mi casa el fin de semana y por no hablar inglés fluidamente alguien sabe si contratar algún abogado se podrá bajar el monto o será mejor pagar y no pasar más por Maryland gracias ok vamos a cubrir el primer punto driver prepare false record of duty status eso quiere decir que él estaba usando el libro electrónico indebidamente dijo que estaba personal use pero en realidad estaba con carga aunque se iba para su casa y técnicamente si lo pensamos lógicamente yo iba a mi casa yo voy yo estoy bien pero lo que la ley mira es que tú pusiste que va para tu casa pero qué tal que esa esa ida a tu casa sea en mismo camino para la dirección donde tú vas a dejar la carga o sea tú te estás acercando más a la carga lo cual tú estás falsificando el récord y por eso fue que le dieron esa multa a esa persona que dice que está falsificando el récord ahora que tiene que tener de precaución en esta multa tiene que tener de que si le hacen una auditoría y le checan el récord de un año atrás esa persona se va a meter mucho problema porque si está acostumbrado a hacer ese tipo de errores en el sistema le va a costar mucho te puede ir a cualquier juez y debatir de que no yo iba para mi casa y yo iba para mi casa si tú vas para tu casa pero tú tenías una carga instantáneamente tú tienes una carga tú estás trabajando no importa si va para tu casa o no va para tu casa porque si no cuántos camioneros de esos que manejan tractor trailer hicieran lo mismo ellos tienen la misma opción de darle a personal use y no lo hacen porque porque saben cómo funciona la ley entonces esa multa se la dieron por eso ahora vamos a pedirle a Dios de que esta persona no le haga una auditoría la cual le perjudique porque si le encuentran más violaciones en un año anterior le van a hacer la vida imposible y le van a dar mucha multa y vamos a pedir a Dios para que no sea el fin de su carrera como camionero hot shot o sea haciendo camionero en camioneta así que vamos al segundo punto ahora ahora bien vamos a la segunda multa driving motor vehicle were not able to comply with english speaking requirements ahora bien vamos a ver lo que dice la ley en el número 2 dice esto significa que la persona debe de estar hábil y puede conversar en inglés puede leer letreros puede hacer enunciado puede comunicarse con el público en general puede comunicarse contestarle preguntas y sugerencias o cuestiones que tenga el oficial de la carretera o del estado esto significa que la segunda multa que le dieron si la persona al momento de la entrevista con el oficial para cualquiera que sea la inspección no la supo contestar no la supo contestar tutudió cagueó hizo enunciado que no eran comprensible en inglés no sabía o usó la excusa de que ahora no a no entiendo no sé no supe es muy probable de que las dos multas que le dieron a esa persona sean válidas o sea sean elocuentes lo cual no 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 sentiría ninguna compasión porque la ley lo estipula usted debe de hablar inglés debe de poderse comunicar un poco en inglés o por lo menos saber entablar una conversación para que tanto el público en general como un oficial pueda comunicarse con usted basado en este enunciado de la ley yo puedo certificar de que si usted no se sabe comunicar bien en inglés no le convendría comenzar este trabajo porque puede verse en una de las situaciones semejante a la de esta persona la cual desafortunadamente le dieron una multa por no hablar inglés lamentablemente tengo que ser razonable y entender que la ley es lo que tenemos que seguir y aunque me siento apenado creo en un momento llegué a pensar de que había un poco de injusticia de que posiblemente el oficial fue racista si ven en la imagen hay muchas caritas tanto de risa como de enojo y de cosas así y hay 99 comentarios que le comentaron a esa persona me gustaría saber que decían esos comentarios ya que puedo catalogar que un 90% de ellos diría que sería racista el oficial pero tenemos que entender de que esto es un negocio que ya existía no es algo nuevo y que están sacando las leyes de ahora para ahorita en contra de nosotros la persona de habla hispana o lo que no hablamos del idioma inglés correctamente así que lo siento mucho compañero disculpa que te haya pasado eso espero que haya podido pagar las multas que te dieron y nada para adelante ya eso es una forma de tu aprender sugiero de que posiblemente hagas un poquito de tu parte y así como tú ves mi canal de youtube así también te enfoques en buscar cómo aprender un poquito más el idioma ya que vivimos aquí en Estados Unidos y por respeto al país donde usted vive debiera de hablar el idioma más común de ese país si hacen una búsqueda en Google si mucha gente me va a decir el inglés no es el idioma oficial de los Estados Unidos yo soy uno de los que usa eso a mi favor ya que discuto con muchas personas cuando me quieren decir speak English esto al otro yo le hago pasar por ignorante le digo what's the official language of the United States cuál es el idioma oficial de los Estados Unidos y me dicen que el inglés y yo le digo no, búscalo para que tú veas los Estados Unidos no tiene un idioma oficial y cuando lo buscan efectivamente yo le gano porque eso es lo que dice en los libros y en las leyes ahora mismo no tiene un idioma oficial pero independientemente de eso no nos da razón a querer hacer nuestra voluntad y hacer lo que sea que queramos así que espero de que este video le hagan enseñado algo espero de que hayan tenido suficiente información aquí para aprender que no sea solamente ver videos que den cosas positivas entiendo de que en este momento sería algo de lo cual esa persona no estaría muy a gusto con mis respuestas con lo que otra gente le ha dicho pero no estamos aquí para debatir ni para cosas ahora si yo estoy equivocado en algo por favor ilustrenme ya que trato de hacer la cosa como diga la ley lo siento mucho compañeros espero de que haya podido resolver y a todos bendiciones muchas gracias por ver mi video no se olviden de compartir darle like y hacer un comentario déjenme saber que ustedes piensan si tienen otra pregunta algo que quieren que les responda por favor mándenme la pregunta que yo con mucho gusto les respondo si hay algo que ya yo pasé por ahí o algo que viví no tengo ningún problema en hacerlo así que Dios me lo bendiga me lo cuide me lo proteja y me lo libre de todo mar ahí en la carretera incluyendo multas injustas así que bendiciones